Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy estoy súper emocionada porque vamos a darle la bienvenida a un nuevo personaje en Disney Magic Kingdoms y estoy hablando nada más ni nada menos que uno de los objetivos principales del evento de Ralph, hablo de Vanellope. Lo primero que les voy a mostrar es cuando terminamos de jugar uno de los mini eventos, cumplidor de deseos, acepta esta recompensa mágica por conseguir 44 puntos y quedar en el puesto 204, por eso me dieron 600 monedas del evento y además un baúl que lo abrimos y miren lo que me tocó esta vez, es la máquina recreativa de Giro Stati, que ya la tenía así que ahora tenemos dos para colocar en el parque o vender por el exil de Merlin, seguramente haga eso. Y este es el momento en que logramos juntar los 15 bloques de virus, la ficha que precisábamos para Vanellope y nos dice Ralph, y uh, lo hemos conseguido pequeña, game over estúpido virus. ¿Game over? ¿De qué año es eso? 1987. Es un clásico, es lo que dice Repara Félix Jr. siempre que gano, lo importante es que estés bien, eso ya me hace feliz. Y nos aparece una nueva misión que dice, casi me olvido, ahora que nuestras vidas no corren peligro, mejor vuelvo a hacerme jugable. Ala, ¿puedes hacer eso? Claro que sí, es una de las ventajas de ser un glitch, puedo jugar con mi propio código. Además, en el fondo soy un personaje protagonista. ¿Quién no querría jugar conmigo? Da la bienvenida a un glitch. Misión de evento, establece Vanellope como jugable. Y entramos a los personajes, a Vanellope, y por acá podemos ver todos los requisitos completos. Ya habíamos conseguido todas las fichas necesarias para darle la bienvenida a nuestro parque. Solo debíamos esperar 60 minutos para que llegara. Y el día de hoy nos apareció otro mini evento, dice Encontrando Oro, encuentra trofeos de oro escondidos por el reino, recaudando de las atracciones y las actividades de los personajes. Así que vamos a tener una posibilidad más de conseguir algunas decoraciones del evento de Ralph. Y ya tenemos pronta a Vanellope para darle la bienvenida a nuestro parque. Así es como llega delante del castillo, como transportándose, así como ella hace en la película. Y va de un lado para otro correteando. Y nos dice, la leche, mira cuántas actividades. Ser jugable en este lugar es una pasada. ¿Podemos quedarnos un rato más en este juego, Ralph? Tengo mi propio menú desplegable. Mi propio menú desplegable. ¿Cómo voy a negarme? Nos hemos ganado un descanso. Gracias, amigo. Ahora a completar el nivel. Y aparece esta hermosa animación donde está Ralph, junto con Vanellope. Y se dan un abrazo. Son muy tiernos. Enhorabuena. Has completado la colección Romper Ralph. Nos dan 24 gemas, que es por conseguir todos los personajes del primer grupo de Ralph. Bueno, por allí arriba está Mickey y es Merlin que aparece y nos dice, madre mía, ¿más visitas? Y mira qué hora es. Bueno, mejor le doy la bienvenida. Da la bienvenida a un humano. A buenas horas. Misión de evento. Da la bienvenida a Ariel. Como yo ya tengo este personaje, ahí ven que ya me aparece el tic verde de que esta misión como que ya la cumplí. Y aparece Ariel y nos dice, ostras, nunca había hecho algo tan maravilloso en mi vida. Y Merlin dice, no parece demasiado cómoda, pero no es un mal comienzo. Esto es fantástico, dice Ariel. Y enseguida aparece Cenicienta también con otra misión y nos dice, me alegro mucho de poder haber ayudado a la princesa Vanellope con esa horrible maldición. Lo he pasado en grande con mis amigas. No hay nada como trabajar juntas para reforzar nuestra amistad. ¿No crees? Ojalá hubiéramos ido más. ¿Dónde estabas? Misión de evento. Consigue el traje de ropa cómoda de Ariel. Y en ese momento decía, sube a Vanellope a nivel 2. Así que eso es lo que íbamos a hacer. Por acá está Vanellope en nuestro parque, más de cerca. Miren lo que hace. Y allí en el costado vemos todas las misiones que puede cumplir. Y entramos a los personajes para ver los requisitos que necesitamos para subir a Vanellope a nivel 2 y así poder conseguir el disfraz de ropa cómoda de Ariel. Lo primero que nos pide son dos fichas de wifi. Luego precisamos una ficha del lado derecho de la medalla de héroe que se puede conseguir en misiones con todos estos personajes. Tenemos a Félix en una misión de 4 horas, a Rals en 4 horas, Shank en 4 horas, la atracción Bustub cada 12 horas también nos puede dar la ficha. Y también están estos nuevos cofres radiantes que lo podemos encontrar en la tienda de los cofres y hay nuevas fichas de los personajes de Rals. En tercer lugar nos pide una ficha del sombrero de orejas de Vanellope. Con estos personajes la conseguimos. Tenemos a a Félix en una misión de 2 horas, a Spamly en 4 horas, otra vez la atracción Bustub nos puede dar esta ficha. Por acá tenemos a Calhoun en 4 horas, pero precisamos subirla a nivel 4 para que pueda cumplir esta misión y aparecen de nuevo los cofres radiantes. Además precisamos 500 monedas del evento y en 6 segundos conseguimos subir a Vanellope a nivel 2. Por suerte son muy muy poquitas las fichas que necesitamos. Enseguida envía a todos mis personajes a conseguirla, así podíamos desbloquear el disfraz de ropa cómoda de Ariel. Al ratito ya pude conseguir todas estas fichas y acá le damos la bienvenida nuevamente a Vanellope en su nivel 2. Acá está de nuevo la animación delante del castillo donde va para todos lados. Y nos dice, nunca antes había participado en un juego de rol. Bueno, por esto además nos sale una nueva misión por haberla subido a nivel 2 y nos dice, a veces pienso que no soy más que un conjunto de líneas de código con forma de granujilla. Y esas líneas de código solo están formadas por unos y ceros. Y eso hace que me cuestione mi lugar en el universo. Pero luego me olvido de todo y descubro nuevas maneras de ser un glitch molón. Depuración en progreso. Misión secundaria envía a Vanellope a tarea glitch. Esta misión nos demora 60 minutos y como ven está allí abajo de todo en las misiones con el fondo en color amarillo porque no es parte del evento de Ralph. Bueno, ahora sí podíamos empezar a juntar las fichas que precisamos para conseguir el disfraz de ropa cómoda de Ariel. Entonces entramos a la tienda y lo primero que nos pide como requisito son 15 fichas de wifi. Además 15 fichas de la tela con glitch. Es la misma ficha que ya estuvimos juntando en otro momento para las demás princesas. La podemos conseguir en una misión con Calhoun de 2 horas y es en 4 horas. La atracción del vestidor de princesas cada 8 horas nos da una ficha. También está Mickey en 4 horas que debemos ponerle el disfraz de Mickey pirata. Además precisamos 10 fichas de la tela cómoda de Ariel. Para eso tenemos a misiones con Félix en 2 horas y miren aparecen todas las princesas que son las que van a ayudar a conseguir la tela. Está Cenicienta en una misión de 4 horas. Jazmín en 4 horas. También la atracción del vestidor de princesas nos puede dar esta ficha. Y por último aparece Bella en una misión de 4 horas. Para cumplir estas misiones todas las princesas deben tener puesto el disfraz de ropa cómoda. Y por último precisamos 15.000 monedas del evento y en 60 minutos conseguimos esta ropa cómoda de Ariel que está preciosa. Bueno, miren los colores. Son los suyos, los clásicos de su disfraz de sirena. Me parece que quedó muy bonita Ariel con este atuendo. Se le ve muy bien. Es de las más lindas. Y además es el último objetivo del evento. Así que tenemos que conseguirlo. Todavía tenemos unos días para seguir jugando. Y creo que lo más difícil de esto va a ser conseguir las 10 fichas de tela cómoda de Ariel porque es una ficha legendaria. Entonces no siempre cumpliendo las misiones nos dan esta ficha. Pero bueno, yo voy a estar muy atenta cada vez que cumpla la misión y no me la den enseguida. Los voy a enviar de nuevo a ver si la puedo conseguir. Además, entrando a los personajes me apareció esta imagen que dice Conjunto Cómodo de Ariel. A partir de ahora que ya la desbloqueamos nos aparece la opción de comprar este paquete donde nos dan el disfraz de ropa cómoda de Ariel más 40 gemas. Eso se consigue en la tienda y cuesta dinero real. Entramos de nuevo a los personajes y por acá les muestro cuáles son los requisitos que se precisa para subir a Banelope a nivel 3. Esto todavía no lo precisamos, no lo pide para nada. Pero ya les voy mostrando. Lo primero que nos pide son tres fichas de Wi-Fi. Además, precisamos tres fichas del lado derecho de la medalla de héroe. También nos pide tres sombreros de orejas de Banelope, 750 monedas del evento y en seis minutos podemos subir a Banelope a nivel 3. Y por acá también les muestro los requisitos para subir a Calhoun a nivel 5. Yo recién la había subido a nivel 4 para poder enviarla a una misión y conseguir 10 fichas. Y ahora lo que nos pide son 10 fichas de Wi-Fi. Además, 10 mochilas de Calhoun. También precisamos 10 sombreros de orejas de Calhoun, 200 monedas del evento y en 60 minutos conseguimos subirla a nivel 5. Entrando al botón del evento pueden ver todos los personajes que conseguimos en este evento de Ralph. Bueno, por suerte llegamos a Banelope. Los bloques se hicieron un poco complicados, no siempre lo daban. Pero bueno, logramos conseguirlos y todavía tenemos algunos días para lo que sigue, que es desbloquear, acá están todas las princesas, el traje cómodo de Ariel. Por acá entramos a los objetivos del evento y solo nos falta eso, lo que les decía, el disfraz de Ariel. Bueno, logramos conseguir todo, las atracciones, algunas cosas extras. Por acá están los destacados, que hay algunos establecimientos que todavía podemos colocar. Por acá estamos en el mini evento que todavía estamos jugando. Como recompensa esta vez nos darían una de las decoraciones de Ralph. Es el trofeo de oro de Romper Ralph. Aparecen unos ladrillos de oro y el martillo de Félix. Esta decoración no la tengo, así que vamos a tratar de conseguirla. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado esta bienvenida de Banelope. El objetivo principal del evento era tratar de conseguirla y lo logramos. Ahora vamos por un poquito más y llegar al disfraz de ropa cómoda de Ariel. Todavía nos quedan varios días, un poco más de tres, así que tenemos tiempo para conseguirla. Bueno, ustedes déjenme en los comentarios cómo van con el evento, en qué parte están en este momento y si creen que van a lograr conseguir sus objetivos personales. A ver si ir a llegar a Banelope o a Shank o conseguir alguna atracción en particular. He leído varios comentarios que me dejaron de que muchos quieren conseguir a Ariel sí o sí y están aprovechando también este evento para conseguir a las princesas que les faltaba. Esa es una oportunidad que está buenísima. Bueno, ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!